Después de los estudios e informes técnicos realizados en el municipio sobre los puentes, ya se iniciaron las labores de adecuación de estas estructuras. Ya iniciamos con el de la loma, con el comité de cafeteros, lo único que falta no es que lo hayamos dejado inconcluso. La madera plástica no se conseguía de esas dimensiones, por lo que tuvieron que mandar a hacerla y se demoraba un poco, entonces apenas la entreguen, pues se hará o se terminará ese tema de la madera del puente. Se están haciendo unos gaviones en el puente de la Cartagena, el cual representa un socavamiento en una de las patas del puente. Este fin de semana, queriendo Dios, iniciamos en la Magdalena también a desviar el río por dos lados para que la pata central del puente le podamos hacer un secado y hacer una intervención, lo cual ya nos daría para habilitar el puente. La obra básicamente es la construcción de unos muros en gaviones para contener el talud del puente, el talud de los alrededores del puente y evitar la socavación que es provocada por las crecientes del río. Las intervenciones, en este caso del puente de la Cartagena, que también sirve de comunicación para los habitantes de San Carlos, permite el paso de más de mil personas y sus productos. Esta es una obra que estaba desde ahora, 8 o 10 años, que está la problemática del río, que nos está yendo la banca aquí. Y gracias a mí, en este momento, con la administración y la comunidad que estamos trabajando en conjunto con San Carlos y Cartagena, estamos haciendo el trabajo aquí. Bueno, ¿cómo nos va a beneficiar esta obra en el futuro? Ah, en el futuro, que vamos a sacar todos los cultivos. Estas obras hacen parte del mejoramiento de las distintas vías terciarias, en las cuales actualmente se trabaja, y que podrían complementarse con nuevos proyectos, incluso para mejorar la comunicación intermunicipal. Una buena noticia, que de pronto este mes se firme un convenio con la gobernación de Antioquia, por alrededor de 397 millones de pesos que da la gobernación, y nosotros en especie alrededor de 400 millones, para nosotros encargarnos desde el municipio del mantenimiento de las vías secundarias también. Resaltamos en este caso el compromiso de las comunidades que apoyan el desarrollo de los trabajos con la mano de obra no calificada.